de, bueno, hay varios que todavía están ingresando a la sesión, mientras ya ingresan los últimos que se van a conectar a esta hora. Aprovecho para ir explicando lo que vamos a trabajar en esta ocasión. Para la sesión del día de hoy vamos a tener en primera medida pues una introducción acerca de lo que es el curso virtual. De igual manera vamos a tener una vista general al respecto de todos los contenidos y herramientas que tiene el curso dando una breve explicación de cómo van a ser las fechas, las actividades de aprendizaje y posteriormente pues tendremos un espacio para que ustedes puedan realizar las preguntas que tengan, consultar de pronto aquellas dudas que les hayan quedado y de esa manera podamos aprovechar al máximo la sesión virtual. Muy bien, eh, primeramente empezar al respecto de los cursos, tanto los cursos virtuales en general como lo que es English.Works. En este caso, pues los cursos.Works son el producto de todo el trabajo que el SENA ha realizado en su plataforma virtual recientemente. Tenemos ya se podría decir que la tercera versión de estos cursos manejados a través de la plataforma Territorium. En total, eh, los cursos virtuales tienen diez niveles. Tenemos el curso beginner que es donde ustedes están, que es eh, un nivel básico, se llama inglés para principiantes y lo traducimos al español. Y allí ustedes tienen la posibilidad de ir revisando las bases de conocimiento al respecto del inglés. Y ya posteriormente vamos a estar entre los cursos nivel uno a nivel nueve, que son los otros disponibles a través de nuestra plataforma virtual. Aparte de los cursos de inglés, el SENA maneja una oferta de más de doscientos setenta cursos virtuales. Si de pronto quieren más adelante inscribirse en alguno de esos cursos, están disponibles a través del portal web de SENA Sofía Plus. De igual manera, para el ingreso específicamente para este curso virtual, ustedes van a contar con dos opciones. La primera es a través de SENA Sofía Plus, como decíamos hace un momento, y de igual manera, si en algún momento lo necesitan, directamente a través de la dirección web de la plataforma, que en este caso es SENA punto territorio punto LA. Esta dirección, ahorita se las comparto un momentico en el chat, para que la tengan a la mano, y de esa manera puedan acceder directamente, si en algún momento hay de pronto inconvenientes, entrando a través de SENA Sofía Plus, lo pueden hacer directamente en esa dirección web, y allí van a tener la posibilidad con su número de documento y contraseña de entrar al curso virtual. Entonces, aquí al ingresar, sea a través de SENA Sofía Plus, o sea, a través de la directamente el enlace en la plataforma territorio, van a entrar en una pantalla similar a esta que tenemos allí. De esa forma ustedes van a poder ver los cursos que ustedes tengan disponibles. En el caso de los cursos virtuales, ustedes tienen la posibilidad de estar inscritos al mismo tiempo hasta un máximo de cuatro cursos virtuales. Les recuerdo que estos cursos, así como este, que son cursos cortos de complementaria, tienen inscripciones abiertas todo el tiempo, así que en cualquier momento pueden ingresar y registrarse para poder estar en uno de los próximos cursos que vaya a haber cuando ustedes tengan, pues, ya la posibilidad dependiendo la inscripción. El curso English to the Works tiene una duración de seis semanas, por lo cual es, por así decirlo, el plazo máximo que podría haber desde el momento que usted se escribe hasta el momento en que inicie el curso, teniendo en cuenta obviamente los meses en los que hay disponibilidad al respecto. Perfecto. Vamos a ir ingresando al curso virtual. Cuando ustedes hacen clic ya en el curso para entrar directamente, van a observar varias cosas y las vamos a ir analizando en este caso. Al ustedes entrar, lo primero que van a encontrar son los anuncios. Algunos ustedes los estarán recibiendo al correo, pero a veces se van a spam, correo no deseado, debido al volumen de mensajes que manejamos, así que nunca está de más al ingresar, a observar los anuncios que hay, mirar las novedades, si ha habido algún cambio en el curso, si hay algunas fechas a tener en cuenta, sugerencias para sus participaciones, todo esto lo van a encontrar en esa sección. Igual siempre pueden ir al botón anuncios que va a aparecer directamente en el menú de herramientas del curso. En este menú voy a ir destacando algunas opciones que ustedes pueden observar, por ejemplo, el botón de información les va a dar una descripción al respecto de cómo es el curso, cuáles son las actividades de aprendizaje que vamos a trabajar y qué competencias se van a desarrollar durante el curso virtual. Todo eso lo van a encontrar en esa sección. De igual manera a tener en cuenta, ustedes van a tener la opción de calificaciones, en la cual van a poder ver sus notas, van a poder ver los comentarios al respecto de sus participaciones, para de esa manera tener un poquito de retroalimentación y saber en qué puntos mejorar, o si en algún caso, por ejemplo, alguna de las evidencias que realizan no logran aprobarlas, también saber qué se puede hacer para mejorar esas calificaciones. Ya todo eso lo estaremos viendo de todas maneras dentro de un momento. En cuanto al curso en sí, para su parte de aprendizaje, nos vamos a enfocar en la herramienta contenido del curso. Como el nombre de la herramienta lo indica, allí van a encontrar todo el contenido que ustedes van a tener en cuenta para su aprendizaje. Entonces espero que lo puedan tener muy en cuenta. Al ustedes ingresar a la mano izquierda van a encontrar todo el menú de carpetas que ustedes pueden ir desplegando, van haciendo clic para abrirlas y de esa manera poder ver todo el menú. Muy bien. Hay que ir mirando que tienen cada una de las opciones que tenemos aquí a la izquierda. Como podemos ver aparece la opción de información del programa. Ahí la podemos observar. Aparece luego la opción de schedule o cronograma que también lo vamos a ver ahorita en un momentico nomás. Lo vamos a tener allí en cuenta. Vamos a estar viendo luego de eso, aquí ingresaron algunos, las distintas carpetas que aparecen de actividades. Primeramente vamos a tener la carpeta de actividades previas, que es lo que vamos a estar realizando esta semana. Luego tenemos las carpetas de las actividades de aprendizaje. Vamos a tener la carpeta online sessions para las sesiones en línea. La carpeta library system para el enlace a la biblioteca SENA. La carpeta de tutoriales y los requisitos de software que ustedes van a tener en este caso. Muy bien, vamos a ir explorando cada una de estas opciones para que ustedes tengan allí la posibilidad de ir observando cómo son los contenidos en cada uno de estos casos. Vamos a empezar observando la información del programa. Cuando ustedes estén manejando las distintas opciones, tengan en cuenta las flechitas que aparecen en la parte superior para ir desplazándose a través de todos los contenidos que tienen allí. En información del programa van a tener el diseño curricular que aparece aquí. Es un documento que les va a explicar todos los contenidos, objetivos pedagógicos, todas las competencias que se van a desarrollar a lo largo del curso. También vamos a encontrar el enlace a la información del programa. Como podrán ver en pantalla, y esto va a estar en varias partes del curso, vamos a tener contenidos que son multimedia y otros que son descargables. En este caso, las dos opciones tienen la misma información, pero el contenido multimedia es interactivo. Ustedes lo pueden manejar en línea y va a incluir recursos, como por ejemplo, en el caso de los materiales, conversaciones en audio y ejercicios que ustedes pueden hacer directamente. Acá tenemos, ya lo había abierto hace un momento para tenerlo listo en esta ocasión, todo lo que es las opciones de información del programa. En el caso de nuestro curso de English.org, vamos a ir viendo algunas generalidades que aparecen allí. Igual ustedes ya posteriormente lo podrán ir observando cuando ustedes exploren el curso virtual. Es muy aconsejable que ustedes tomen su tiempo para mirar el curso, explorarlo y saber todo lo que contiene el curso. El curso de English Beginner está dentro de la relevancia internacional del marco común europeo de referencia para las lenguas. En ese sentido, hay que decir que los cursos English.org están organizados entre los niveles A1 y B2.1 del marco común europeo de referencias para tener en cuenta al momento de participar. Y sabemos que este programa está dirigido a todos aquellos que estén interesados en aprender el idioma inglés. Tener esa opción allí. Sabemos que primariamente los cursos English.org son para las personas, bueno, colombianas, tanto los que viven aquí como en el exterior. He tenido la oportunidad de tener estudiantes que están en el extranjero y también tenemos personas de distintas nacionalidades. He tenido estudiantes desde lugares como Perú, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Argentina, y bueno, colombianos viviendo en el exterior, en América, en varios países de Sudamérica y Europa. Y para todos ellos, pues la ventaja de los cursos virtuales es que no hay limitantes físicas. Lo único que se requiere para estos cursos es tener al menos un manejo básico de las distintas herramientas de comunicación e informáticas que podamos necesitar. Saber estar atentos a los correos electrónicos que se envían. Saber utilizar herramientas de procesadores de text y software para presentaciones como Word y PowerPoint. O alternativas como por ejemplo WPS, LibreOffice, cualquier otra que sea de su preferencia. También obviamente saber utilizar los navegadores de internet, sea a través de su computador o a través de su dispositivo móvil. Todos estos contenidos de la plataforma también se pueden abrir en los navegadores del celular o tablet, así que no van a tener allí problemas en esa parte. De pronto lo único es la limitación del tamaño de pantalla, pero los contenidos están diseñados para funcionar en todo tipo de navegador web. También obviamente vamos a utilizar otras herramientas tecnológicas y ya iremos mirando un poquito en detalle estos contenidos a medida que avancemos en el curso. Obviamente tener en cuenta que los beneficios que tienen pueden ser personales o pueden ser profesionales. Ya sabemos que conocer el idioma inglés da grandes ventajas a la hora del trabajo, permite el acceso a más recursos profesionales y mejores posibilidades laborales. Y también en lo personal pues ayuda a conocerse uno más uno mismo y a conocer el mundo que nos rodea. Es innegable que el idioma inglés es uno de los idiomas de intercambio que podemos encontrar a nivel global. En cuanto a la duración, aproximadamente se puede calcular que el curso tiene unas 60 horas de duración, aunque en el caso del curso Beginners es que requiere mucho menos tiempo que eso. Sin embargo, no existe ninguna restricción acerca de tiempos mínimos que ustedes deban tener para trabajar en el curso. Eso sí, tengan en cuenta los tiempos y las fechas como las iremos viendo para que ustedes tengan la posibilidad de estudiar el curso sin de pronto tener mayores inconvenientes. Más o menos dentro de las acciones de curso se toma en cuenta que las acciones iniciales toman unas 10 horas, más o menos unas 10 horas cada actividad de aprendizaje y al final 10 más para ponerse al día con aquellas cosas que haya por mejorar y hacer el cierre de curso. En total, el curso tiene cuatro semanas de aprendizaje. Cada una de ellas aparece allí referenciada. Las cuatro actividades de aprendizaje son un conjunto de elementos que ya los iremos viendo en un momentico y tienen un objetivo común. La primera actividad de aprendizaje está relacionada con todo lo que tiene que ver con compartir información personal. personal. La segunda sobre cómo manifestar preferencias. La tercera sobre brindar información familiar. Y la última actividad de aprendizaje es sobre compartir información acerca de la apariencia física de las personas. Entonces, todo lo que ustedes vean en cada una de esas semanas de aprendizaje va a tener como objetivo común esos elementos. Cada una de las actividades va a tener un material. Allí aparecen especificados. Tengan en cuenta que estos materiales de aprendizaje sirven, como el nombre lo indica, para aprender y tienen una serie de ejercicios que son para practicar lo que van aprendiendo sin hacer parte de las calificaciones en un principio. Entonces, todo lo que ustedes vayan a ver en el material simplemente es para que ustedes aprendan y lo pueden repasar, lo pueden repetir. Si algo no les sale bien, pueden intentarlo nuevamente y de esa manera no se van a sentir presionados porque en esa parte no van a tener de pronto afectadas sus calificaciones. El material de la actividad uno se llama Welcome. El de la segunda actividad se llama What is your favorite sport? El tercero se llama My Family y el cuarto se llama What to Wear Today. Esos son los cuatro materiales que vamos a estar estudiando durante el curso y en las próximas sesiones que vamos a tener, vamos a estar viendo cada uno de esos materiales en más detalle. También en el curso se manejan una serie de criterios de evaluación y ustedes los irán leyendo. Cada una de las evidencias tiene al menos uno de estos criterios a través de los cuales se evalúa su desempeño. Ya iremos también viendo sobre las calificaciones ya en este caso lo que es el curso virtual y me anticipo un poquito a ello. En los casos de los cursos del SENA no se manejan calificaciones numéricas, sino que a través de los criterios de evaluación se determina si la evidencia está aprobada o no. En caso de no estarlo, pues estarán dejando toda la retroalimentación, comentarios para que ustedes tengan la posibilidad de mirar qué pudo haber pasado y cómo se puede mejorar esa participación. Tengan en cuenta obviamente manejar algunos elementos de este tipo de aprendizaje como lo es, por ejemplo, el instructor o tutor virtual, que en este caso soy yo, soy la asistencia que pueden contar para el caso de su participación poder completar su aprendizaje. Es bueno que tengan en cuenta que hay herramientas de trabajo colaborativo, pero al mismo tiempo ustedes manejan total autonomía en el curso y ustedes irán mirando esos elementos al ir leyendo la información del programa. En este caso ustedes son el centro de su propio aprendizaje y van a tener herramientas en las que también van a aprender a través de la interacción con sus compañeros y cuentan con el instructor virtual para caso de cualquier tipo de dudas que tengan. Los tiempos de aprendizaje para tener en cuenta, pues bueno, dentro de la semana como iremos mirando, la idea es tener la posibilidad de contar con tiempo suficiente durante la semana para estudiar los temas en el material, repasarlos, hacer los ejercicios de práctica y ya posteriormente hacer las evidencias que son la parte calificable que vamos a tener en cada semana. Mirar también qué comentarios hay para seguir practicando y mejorando. Para esto vamos a tener distintos espacios de comunicación, además de bueno, lo que ustedes van a ver en calificaciones para el envío de las evidencias van a contar con los foros del curso que ya los iremos viendo en un momento, el correo electrónico en caso de que nos puedan hacerlo a través de la plataforma, vamos a tener las sesiones en línea así como esta y entre las otras herramientas contamos también con la herramienta de chat, contamos con la mensajería interna del curso. Muy bien, en cuanto a los requisitos de software, aunque bueno, allí colocamos varias herramientas, en general, pues bueno, lo que vamos a necesitar es un navegador web que tenga lectura de documentos PDF o en su defecto que haya adicional al navegador web un programa como Adobe Reader o puede ser cualquier otro como Foxit, Sumatra y similares que sirvan para mirar documentos PDF en el caso de este curso. Tener además una herramienta ofimática. Ahorita les decía, puede ser Microsoft Office, puede ser LibreOffice, puede ser cualquier otra herramienta que ustedes utilicen en su computador, pero tener en cuenta que tengan alguna herramienta que sirva para mirar los documentos de texto para trabajar con ellos y con programas de, perdón, con archivos de presentación como PowerPoint o similares. De resto, tener en cuenta WinZip o WinRAR para crear archivos comprimidos o si lo saben directamente, las versiones más recientes de Windows también permiten crear archivos comprimidos de forma directa. En cuanto a navegadores web, aunque funciona en todos los navegadores, se recomienda utilizar alguno que sea lo suficientemente actualizado. La mayoría de personas utilizan Google Chrome o Mozilla Firefox para ingresar a los contenidos de este curso virtual. Bien, en cuanto a las normas de convivencia, ustedes lo mirarán directamente de momento, tener en cuenta, para hacerles un pequeño resumen de esto, el tener respeto y tolerancia por todos los compañeros de curso, utilizar los espacios del curso principalmente para lo que es, para aprender los demás temas, quedan aparte del curso virtual y de esa manera evitamos también mayores inconvenientes. Tengan en cuenta la sinceridad al participar en el curso, trabajarlo y enviar participaciones que sean hechas directamente por ustedes, enviar en lo posible, utilizar referencias o fuentes externas, ya que la idea es que ustedes vayan haciendo las actividades y vayan demostrando lo que van aprendiendo. Y bueno, tener el compromiso obviamente de ir haciéndole un seguimiento al curso. En un ratito les mostraré el cronograma, pero ustedes son los que pueden elegir las fechas en las que van a tener su aprendizaje. Así que tengan muy pendientes esa parte. De igual manera en cuanto a lo que es la netiqueta, el buen comportamiento en inglés, perdón, en internet, tener en cuenta que ustedes al estar en un curso virtual están junto con otras personas, así que hay que tener un buen comportamiento con ellas, aunque de pronto se nos olvide del otro lado de la pantalla, hay otros seres humanos también. Evitar, por favor, herramientas de spam y similares en los cursos, saber tratar de la mejor manera con los errores propios y los de otras personas para poder ayudarles a los compañeros de curso. Ya en un ratito estaremos viendo los foros que tenemos, un foro social, vamos a tener ese espacio para presentarnos, conocer a los compañeros de curso, el foro de preguntas para resolver las dudas y hay un foro temático que hace parte de las participaciones del curso. En las calificaciones, como les decía, todas las calificaciones van a ser A, si ustedes aprueban la evidencia que van a trabajar y D, si no la aprueban. En total miraremos en un momento en el cronograma las cuatro actividades de aprendizaje. Durante esta semana vamos a tener algunas actividades previas, la invitación a actualizar información personal, responder a la encuesta de conocimientos previos, la presentación en el foro social y van a tener la participación, bueno, explorando el curso y dando su opinión al respecto. Para esta parte, todas estas actividades son, digamos, iniciales y no se califican, solamente son para que ustedes se animen a explorar el curso y de esa forma puedan conocer más cómo son todos los contenidos para que al momento de empezar su aprendizaje sea mucho más fácil. Si no lo realizan, no pasa nada, simplemente es una cuestión para que ustedes tengan en cuenta. Luego vienen ya las cuatro actividades de aprendizaje y posterior a eso, pues bueno, van a tener unos días al terminar la última actividad para ponerse al día con todos los contenidos que tengan pendientes ahí. Ok, bien, aparte de lo que es la información del programa, vamos a tener el schedule, el cronograma y ustedes lo mirarán cuando estén allí más en detalle. En el cronograma van a tener, como veíamos ahorita, las actividades de aprendizaje, les va a decir el material a estudiar en cada caso, van a encontrar las evidencias a realizar y cuál es la fecha de la sesión virtual que vamos a manejar. Igual yo les estaré enviando un mensaje con anticipación para irles recordando cada una de las sesiones que vamos a tener. Cada semana vamos a trabajar una para ir mirando los contenidos de la actividad de aprendizaje correspondiente. E igual como les decía, posterior a la última actividad de aprendizaje vamos a tener algunos días adicionales para que ustedes puedan ir mirando. De pronto si faltó algo, si necesitan ponerse al día, algunos, bueno, no necesariamente entran al mismo tiempo, así que pueden requerir un poquito de asistencia en esa parte. Y si de pronto no han logrado coincidir con las fechas del curso, les recuerdo las actividades van a estar abiertas a lo largo del curso hasta el día, en el caso, bueno, hay algunos cursos que están para el día 8, esto para el día 9 de junio, ya cuando llegue la fecha límite indicada en el cronograma, es allí donde podrán hacer como máximo todas las actividades de aprendizaje. Muy bien, para seguir mirando, tenemos la carpeta de actividades previas, donde como decíamos hace un momento, pueden observar cómo actualizar la información, hacer la encuesta de conocimientos previos, entrar al foro social, y hacer la exploración de la plataforma. En cuanto a las actividades de aprendizaje, ya hice directamente, estas van a tener tres contenidos. Bien, al iniciar la actividad de aprendizaje, es muy bueno que ustedes puedan leer la guía, para que tengan la idea sobre todas las instrucciones e indicaciones que se van a dar al respecto de la actividad. Luego tenemos los materiales que, como decíamos, es la parte de aprendizaje. Esta va a tener un contenido multimedia y un contenido descargable. Los dos tienen la misma información, pero obviamente les recomiendo estudiar en el contenido multimedia, pues aunque tiene que ser en línea necesariamente, les va a ayudar con todas las habilidades, tiene ejercicio de escucha, pronunciación, van a tener allí elementos de audio, conversaciones interactivas, y ejercicios que les van a ayudar a practicar el idioma. Entonces a tener muy en cuenta. Adicional a eso hay unos materiales de apoyo que sirven para profundizar en las temáticas, y eso van a dejarle aquí una hoja de respuesta, ya que como son ejercicios de práctica, ustedes lo pueden ir revisando directamente si lo han realizado de manera adecuada. De igual manera tenemos el glosario, tiene una versión descargable y una multimedia, les recomiendo mucho el glosario multimedia de cada semana, para que ustedes puedan escuchar la pronunciación y practicarla, en el caso del vocabulario, que vayamos viendo en cada una de las actividades. Todo lo que hay en materials es para su aprendizaje, no es calificable. Ya cuando pasemos a las evidencias, allí van a tener, sí, la calificación. En la próxima semana lo estaremos viendo más en detalle, pero en breve, para ustedes participar en las evidencias, ya van a ir aplicando lo que aprendieron en el material, van a avanzar a la evidencia correspondiente, van a tener en las instrucciones un archivo que ustedes pueden descargar, allí les va a dar las indicaciones sobre qué deben hacer. Lo realizan, algunos se realizan directamente en el documento, en otros se les va a pedir otras cosas distintas, en cada uno de los casos, pues vayan leyéndolo, hacen clic en ver evidencia y allí van a tener las opciones para enviar sus evidencias. Sobre esto también les envié a su correo un documento, bueno, que lo tengan en cuenta, para que miren eso también en detalle. Bien, en algunas evidencias vamos a entrar a herramientas específicas del curso, por ejemplo, las actividades interactivas, estas se evalúan directamente, bueno, ustedes las van a tener allí en pantalla, van siguiendo las opciones y así las van a poder ir realizando. En total aparecen, como decíamos, las cuatro carpetas de actividades. Adicional a ellas tenemos la carpeta online sessions, que es donde van a encontrar las sesiones en línea. En login van a encontrar los enlaces para entrar a las sesiones y en recording van a encontrar las grabaciones de las distintas sesiones. Ya cuando terminemos esta sesión, si por algún motivo no la pudo ver completa o no puede ingresar a alguna sesión o la quiere ver nuevamente, allí van a encontrar la grabación. Ya más tarde o más tarde o mañana estaría colocando la grabación de esta sesión de hoy. Tenemos Library System, un acceso a la biblioteca Sena, para aquellos que quieran mirar los recursos al respecto. Tenemos también la sección de tutoriales, algunos videos y guías sobre cómo participar en el curso, van a encontrar los derechos y deberes de ustedes como aprendices virtuales, una guía para buenas prácticas en el foro, también van a encontrar allí un enlace sobre cómo descargar su certificado una vez aprueben, y una guía al respecto de lo que es Sena Sofía Plus. En cuanto a los requisitos del programa, les decía ahorita, las herramientas de software a tener en cuenta, allí van a tener enlaces para las que necesitamos en el curso y algunas más, creo que también pueden estar allí muy pendientes. Muy bien, mientras seguimos acá en esta parte, vamos a tener la posibilidad de ir mirando precisamente las carpetas de los contenidos del curso, extendiendo la información. Ya ustedes saben, tengan en cuenta dentro de lo posible, tomar el tiempo para explorar todo lo que tiene la plataforma. Así que por favor, recuerden esto que tenemos aquí en pantalla, irlo observando directamente en el dispositivo en el que vayan a manejar su curso, explorar todo lo que contiene cada una de estas carpetas que tenemos acá de contenidos, y recordando como decíamos hace un momento, que vamos a tener la carpeta web conference recording, cuando ustedes, bueno, ahora en el momento la carpeta está sin contenido, pero una vez ustedes estén ya con la grabación de esta sesión, allí van a ir encontrando los enlaces de cada una de las sesiones que tendremos en el curso. En total va a haber cinco sesiones, pues sabemos que no todos tienen los mismos horarios, no todos tienen la misma disponibilidad. Entonces, para ese caso, las sesiones, para aquellos que no pueden entrar dentro de los horarios que se establezcan en las sesiones, pueden entrar a observar las grabaciones dentro de este enlace web conference recording. De esa forma va a ser para ustedes más fácil para ustedes ingresar y poder observar las sesiones que de pronto quieran mirar. Especialmente en las próximas sesiones, como iremos mirando los temas a estudiar de cada una de las actividades, es que puede ser una referencia. Si de pronto ustedes ven dudas en algún compañero del curso, les pueden sugerir también que observen esas grabaciones de las sesiones para que sea mucho más fácil para ustedes el participar. Entonces, allí va a tener en consideración esa parte para que sea mucho más fácil para ustedes el realizar su curso virtual. Bien, de las cosas que quería que observáramos, vamos a tener en cuenta aquí la herramienta foros. En el caso de los foros van a encontrar tres de ellos. En este caso, vamos a tener un social forum. El foro social sirve para que ustedes se presenten, participen. Vamos a abrirlo un momento. Ahora ustedes hacer clic, pueden entrar. Allí van a tener, pues bueno, algunas sugerencias para la presentación en el foro. Ustedes aquí van a poder escribir su texto y cuando ya lo tengan listo, le dan clic en responder. De igual manera, si en algún momento quieren conversar con alguno de los compañeros de curso, más abajo van a ir apareciendo las participaciones de todos los que vayan presentándose y ustedes pueden comentar allí directamente con ellos de acuerdo a cómo lo deseen. Obviamente dentro de todas las normativas que decíamos hace un momento para el buen comportamiento en el curso. Vamos a tener el questions and concerns forum, que es un foro donde ustedes pueden realizar las preguntas, todo lo que necesiten acerca del curso, manejo de las herramientas, alguna duda en alguno de los temas que haya o cómo realizar las evidencias. Este es el lugar ideal para esa parte. En cuanto a esta sección, pues normalmente las respuestas se dan máximo al día hábil siguiente. Entonces, a tener ahí la información que yo normalmente trato de entrar varias veces en el día para tratar de responder en lo posible las dudas que se vayan presentando en el caso de ustedes. En los foros también vamos a tener un foro que se llama Family Members. En este caso es un foro calificable, así que como dice la nota, van a participar en este foro cuando hayan ya estudiado el material de la actividad número tres. Allí van a tener las instrucciones para participación, así que bueno, también a tener en cuenta en ese caso. Eso sería allí como la indicación al respecto de los foros. Así que si tienen alguna duda, la pueden también resolver allí y de esa forma pues van a tener una mayor facilidad al momento de realizar su aprendizaje. Ya en general, estas serían las herramientas que estaríamos viendo. Vamos a estar utilizando la herramienta Blogs en la primera actividad de aprendizaje, pero igual dentro del contenido del curso ustedes van a tener el enlace directamente para entrar a participar en el blog junto con las instrucciones al respecto. Ya para la sesión que viene vamos a estar mirando el detalle, qué indicaciones hay para cada una de las evidencias, cómo realizar el material en más detalle. Así que espero que puedan estar también en las próximas sesiones y si de pronto los horarios no les ayuden en esa parte, ustedes también tienen la posibilidad de ir observando estas sesiones en las grabaciones que se van a publicar dentro del curso. Entonces eso cómo va a tenerlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!